Vi que refleja la prensa de que el Ministerio de Educación tiene previsto entregar las escuelas, los planteles, el viernes al mediodía. Y eso no puede ser posible. Yo creo que esa actitud debe de poner el Ministro de Educación y que el viernes no haya clases. Sí, sí, desde la mañana. Los miles y miles de horas que hemos perdido porque el ADP llama a manifestaciones. No va a ser ningún tipo de... Esta es una situación, ¿qué país? ¿Qué es nación? Esto es un llamado que nos hace... Y tenemos una elección diferente. Claro, precisamente por eso. Donde hay una logística... El viernes, Sergio, es que van a llegar o van a instalar más bien. Van a instalar los equipos. Instalación, equipos, para que el domingo estemos de que... Entonces no debe ser. Mira lo que pasa. ¿Qué va a pasar? Mira, qué bueno que he visto el toque de ese tema porque yo lo tenía ahí un poquito presente. Previsto comentar. Porque, señores, no estamos hablando de que van a llegar las boletas y van a poner ahí y ya. No, no, no. Estamos hablando de equipos electrónicos que van a ser... Tienen que ser revisados. Mire, solamente... Trasladar un equipo electrónico de un lado a otro puede haber modificaciones. O sea, el traslado solamente, el traslado físico de una computadora a otra puede haber movimiento, puede haber problemas defectuosos que se puede hacer durante el trayecto. Que eso hay que corregirlo antes que llegue domingo. Pero todo eso, todo eso, seguro, convencido de que eso lo sabe el ministro de Educación. Eso son cosas que nosotros, de manera popular, llamamos gabejo. Ahora, con las horas que vamos a perder... Eso es más papita que el papa. No debe ser. Incluso yo voy un poquito más lejos. Los planteles deben ser entregados... Eso es ridículo. ...y no ya para que el viernes sean utilizados. Pero además, señor Romero, y que ni viernes ni lunes, para que el martes ya se reintegren a clases. Porque el lunes todavía esos equipos se están retirando. Entonces, para que no haya inconvenientes, yo creo que no hay la más mínima necesidad de que el viernes se dé clases. Eso va a perturbar el libre desarrollo de esta actividad que es país, que es nación. Para que esto quede bien, esos equipos, todas esas cosas, debió estar instalado, reformateado, verificado, sábado a las 6 de la tarde. Cosa que usted ya el domingo amanece a votar. Seguro, porque Peña Mirabal es un agente muy... Oye, ¿verdad? Víctor, ¿sabes lo que va? Sí, sí, sí. Que asumo que tiene todos los conocimientos, que va a rectificar esa decisión y le van a entregar los planteles en la noche. Las votaciones empezaron a las 10 de la mañana debido a que hubo un contrato. Exactamente. Ahí comienzan los problemas.